Nos fijamos ahora en la situación de la profesión médica del Sistema Sanitario Público Andaluz y sobre cómo afrontan las circunstancias excepcionales a causa de la extensión de la pandemia del COVID-19. Lo vamos a hacer con Alfonso Carmona Martínez. Es presidente del Colegio de Médicos de Sevilla y vicepresidente del Consejo Andaluz de Consejos de Médicos. Alfonso de Colegios de Médicos, perdón. Alfonso Carmona Martínez, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, muchas gracias. Gracias, esperemos que ustedes, y eso le iba a preguntar en primer lugar, ¿qué ánimos tienen en la profesión médica, sobre todo en esa primera línea? ¿Cuál es el nivel de sobrecarga y de cansancio a día de hoy? Mira, hay dos cosas. Primero, estamos en un nivel de serenidad y de calma expectante. Yo creo que hay una cosa que hay que felicitar, primero, a mis médicos, porque son excepcionales en la gran labor que están desempeñando. Y, en segundo lugar, a la población, a la población que está haciendo un trabajo de madurez tremendamente importante, porque no están sobrecargando las urgencias, las consultas. Se está utilizando mucho la consulta telefónica y esto está haciendo que nosotros nos podamos preparar para la posible venida que hay. Yo creo que se ha aprendido mucho. Yo creo que los andaluces hemos tenido una fase de aprendizaje, que son…, primero hemos tenido, sabemos, lo de China, después vino lo de Italia y después ya lo de Madrid. Yo creo que la tercera va la mesida y nosotros estamos haciendo las cosas bien. Desde la consejería, que está informándonos y está tanto en todo momento, y sobre todo los médicos, que están poniendo toda la carne en el asador. Están trabajando día y noche y están siempre dispuestos, incluso cuando están fuera de su trabajo diario, tienen el teléfono conectado, por si se les llama, ahí están dispuestos. Yo creo que eso ha hecho que nosotros sí estemos haciendo que la curva de incidencia de contagio se haya aplanado, se esté aplanando, y entonces, aunque estamos en una pandemia y vamos en crecimiento, pero es verdad que estamos en un crecimiento lento. Esperemos que en ningún momento se dispare. Pero sí es verdad que está todo preparado por si en ese momento se dispara. Pero dos quejas solamente. La falta de material. De eso le quiero preguntar también, pero antes, si me permite, el homenaje a todos los profesionales, las profesionales de medicina, de enfermería también, de personal auxiliar de los hospitales y centro de salud, porque son nuestros héroes a día de hoy y les queremos mandar también muchos ánimos desde aquí para que continúen afrontando esto. Le iba a preguntar, antes de preguntar por esas medidas y por esos recursos de los que disponen, hay un dato que es que ustedes han abierto, el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, una bolsa de médicos voluntarios para aquellas personas profesionales que estén dispuestas a trabajar, apoyar y colaborar. Además de los médicos que están a día de hoy en la plantilla del Servicio Andaluz de Salud, ¿qué necesidad de personal médico existe a día de hoy y cuáles prevén? Mira, ahora mismo no hay necesidad de esto físicamente, pero sí tenemos que ir tomando las medidas oportunas para que en un momento dado, cuando haya una avalancha que pueda verla, como ha pasado en Madrid, que esté todo preparado. De esta forma se ha habilitado en la página web aquel médico que quiera trabajar que se conecte para que no llamen y después no se le puede responder en ese momento porque hay acúmulo de llamadas. Hay una página web en la cual se revisa cada cuatro o cinco horas y todos aquellos que se vayan anotando con las características que se ponen precisamente en la página web, nosotros podamos hacer confesionalistas que se pasan diariamente a la consejería para que tengan perfectamente documentados todas aquellas personas médicas de distintas especificidades que puedan tener necesidad de llamarlas en cualquier momento. Ahora nos vamos a referir a los medios materiales, es decir, medios técnicos de prevención para los profesionales y también medios técnicos para atender a personas contagiadas o que puedan estar contagiadas. ¿Cuál es la situación, la evaluación también a día de hoy y cuál sería la valoración por parte de los colegios de médicos de la gestión política en este ámbito? Mira, yo creo que la gestión política en general, aquí en Andalucía, está siendo buena, se están preocupando y están haciendo lo que pueden. Pero no podemos olvidar ahora mismo, porque yo estuve concretamente en una reunión y tenían las mascarillas y tenían una serie de medidas que se iban suministrando semanalmente. Pero ante el estado de alarma, sabes que el estado puede requisar cualquier cosa. Puede requisar, puede mandarte un equipo médico que esté aquí en Sevilla, lo puede mandar a otro lado. O sea, esta se ha salido ya del concierto y las posibilidades de la autonomía. O sea, yo creo que aquí es el estado el que está manejando estas dotaciones. ¿Qué pasa? Esto se une. Que esto no es una cosa ni de Andalucía, ni de Sevilla, ni de Europa. Es del mundo entero. Las fábricas tienen unas limitaciones. ¿Qué se está haciendo? Pues se están habilitando fábricas para que se, en vez de hacer, yo que te digo yo, un determinado papel para una cosa, que lo hagan para mascarillas, para material técnico. Y ahora nosotros, que sabemos que la Consejería tiene todo esto pedido, recemos para que dé tiempo nosotros en Andalucía, que nos dé tiempo para, ante una avalancha, que tengamos los suficientes médicos. Que ya no tenemos centros de salud. Hay personal que no lo atiende. En hospitales hay dificultad en encontrar distinto tipo de material. Incluso te puedo decir que en el Macarena había seis test para realizar ahora mismo. Yo creo que esto es, ahora mismo es para nosotros, los médicos, la mayor preocupación. La falta de material para poder desarrollar con seguridad para nosotros y para la población en nuestra asistencia médica. Después vamos a hablar también con un integrante del Sindicato de Enfermería, SATSE, precisamente sobre los medios técnicos también con los que cuentan. Y si nos permite, antes de despedirnos y por el torrente de información que hay, a ver si podemos situar algunas certezas a partir de dos datos. Primero, se indicaba que la principal incidencia podían tenerla personas con patologías previas relacionadas con vías respiratorias u otras dolencias o patologías como diabetes tipo 2, personas de edad avanzada, salud deteriorada. Pero está el caso que hemos conocido recientemente del Guardia Civil de 37 años que tampoco presentaba patologías previas. En este sentido, ¿qué certezas existen a día de hoy en cuanto a grupos de riesgo? Mire, está claro que la estadística vale para algo. Donde se está dando la mayor incidencia grave es en personas de edad y con patología y con morbilidad ya conocida. Pero evidentemente hay que tener una cosa, que es un virus totalmente nuevo que nos ha llegado y que vamos aprendiendo un día detrás de otro de cómo se va a manifestar y cómo se está manifestando. Sabemos que a los niños prácticamente no les afecta, pero sí hay niños que ya les ha afectado. Sabemos que a la población joven y sana no les afecta, pero sabemos que hay personas que les ha afectado. ¿Eso qué quiere decir? No es lo mismo que afecten al 20% de aquellas personas de adultos a que les afecte un 1 o un 0,5%. No digo que estas sean las cifras. Digo que no es lo mismo que les afecte a una persona porque hay personas que en un momento dado pueden tener una debilidad de su inmunidad y en ese momento les afecta. Eso no quiere decir que las personas jóvenes se vayan a afectar de forma mayoritaria y de forma grave como está pasando en los adultos, en adultos mayores de 60 años y sobre todo en aquellos con patologías. Y una vez dicho esto, yo quiero hacer una cosa, una puntualización y creo que ahora mismo, después de lo que ha pasado en Madrid, que ya ha pasado, tenemos que poder tener el dedo en la llaga, tiene que estar alineada en la residencia de ancianos. Las residencias de ancianos tienen que tener una coordinación especial y tener una atención especial, porque ahí es donde tenemos que poner el dedo en toda su magnitud, porque si no vamos a tener muertes por doquier. Y eso tenemos que evitarlo, porque son nuestros mayores y tenemos la obligación moral de protegerlos. Y ahí es donde tenemos que trabajar un poco más de lo que se está trabajando. Eso es una petición a la consejería, que sería la que tendría que coordinar esto de la forma más eficaz y más rápida posible. Con este dato que ofrece y con esa petición, nos vamos a sumar y vamos a dedicar también mañana un tiempo especial a la situación en las residencias de mayores, como usted indica. Y otro dato, otro aspecto en cuanto a comparación de datos. En este caso, nos fijamos en el mapa de la Universidad Johns Hopkins, que ya sabe que está siendo utilizada como una fuente primordial. Sí, para en cuanto a la extensión en tiempo real del coronavirus. A partir de este mapa, en España hay 15.014 casos confirmados, un poco antes de la una del mediodía, 640 personas fallecidas, 1.081 recuperadas. En Alemania, 13.093 casos confirmados, 31 personas fallecidas y 113 recuperadas. Y también nos fijamos en el ámbito europeo-Italia, en este caso también, porque es clave, 35.713 casos confirmados, 2.478 personas fallecidas y 4.025 recuperadas. ¿Por qué esta diferencia? Pues muy claro. O sea, porque nosotros no estamos haciendo los test que hay que hacer. O sea, tú sabes que la Organización Mundial de la Salud dice hacer de test a todo el mundo. A todo el mundo que llegue con determinadas patologías banales, de catarro o de cualquier patología que pueda estar incluso relacionada con esto. ¿Esto qué nos llevaría? 14.000. Eso es, nosotros le hemos hecho los test a aquellas personas que son graves y que tienen mayor riesgo. ¿Por qué? Pero porque no había. Vamos a decir las cosas claras. Es que no había. Y como no había, pues hay que, los recursos hay que utilizarlos en aquel sitio donde se necesita. Ahora, nos ha dicho el doctor Simón que va a haber más, pues tendremos que aplicar. Si aplicamos eso, nosotros tenemos muchísimo más, muchísimo más que el resto de Europa. ¿Por qué? Porque no tenemos 14.000. Hay el 80% de las personas, a Dios gracias, están contagiados y están asintomáticos. Si nosotros, en vez de decir 14.000, tenemos 50.000, ¿esto qué quiere decir? Pues que hay 50.000 personas en las cuales prácticamente a ninguno le está pasando nada y seguiríamos teniendo esos 600 o alguno más que esté ingresado, que se hayan muerto y tal. Pero vamos a ser sensatos. Eso haría que la mortalidad y morbilidad importante bajaría del 6% que tenemos ahora al 1 o al 2. ¿Por qué? Porque estaremos referenciándole a una gran masa de población que está contagiada, pero que no lo va a padecer, ni lo padece, ni lo va a padecer. Y así se aproximaría la tasa de Alemania en este caso. Seguro. Alfonso Carmona Martínez, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla y vicepresidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, que sois los que estáis ayudando mucho, sobre todo al mandar el mensaje de tranquilidad a la población y de mucho ánimo a mis compañeros. Eso es, sobre todo en mínima medida estamos haciendo algo en comparación con lo que están haciendo sus compañeros de profesión, así que muchas gracias, mucho ánimo y nuestro homenaje desde aquí, de verdad. Venga, muchas gracias, muchas gracias a vosotros. Saludas. Y a vosotros. Saludas. Y a vosotros.